¿Dónde están los amantes de la pasta? Usted que le gusta resolver madre como yo, con uno paguete, uno pein, una cosa, cuando el muchacho tiene hambre y tú lo que quieres llenar es que se te duerma, pues llegaste al momento correcto, por eso no debiste de moverte y te vamos a agradecer presentando un festival, un fest, que tiene nada más y nada menos que nuestra gente de Milano durante todo el mes de octubre y para eso nos acompaña su representante aquí contándonos un poquito de qué se trata todo esto, bienvenido. ¿Tú hablas italiano? Voy a hablar un poquito de italiano. ¿Tú hablas italiano? Ah, no, pero dominicano. Dominicanísima como Milano. Gracias, gracias Lili. Hola Iván. Hola. Bien, nosotros tenemos un festival de la pasta este domingo, 27 de octubre, por motivo del mes de la pasta. Milano celebra todo lo que es el mes de la pasta con actividades que iniciaron el primero de octubre, toda una batería de actividades y cerramos con el gran festival de la pasta. Es la primera vez que lo vamos a hacer y es un festival que comienza a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué? Chulísimo, está muy, muy, muy bonito. Es en el Monumento de Montesinos. Ok, está chulísimo. Ah, súper bien. Y tenemos, sí, es, imagínate como un festival de comida, pero todo patrocinado por Milano. Vamos a tener bebidas, tenemos juegos inflables para niños, tenemos artistas invitados como Martín Franco y Mani Cruz que van a estar cerrando, tenemos también todo lo que es show de cooking show con chefs especializados en pastas, tenemos toda una batería de actividades. De verdad, está muy bonito el festival. Y una cosa muy importante es por la campaña de volver a conectarnos. Milano busca que soltemos un poquito el día a día para que vayamos en familia. Y uno de los puntos más importantes es que nos conectemos en el festival como familia. Excelente, mira, y Milano lo pensó tan bien, chicos, y todos los que nos están viendo, que, como saben que ahora hay una moda de que es gluten free, de que no, de que esto no lleno como pasta porque me hace daño, pues Milano está presentando justamente sus pastas libres de gluten y tricolor. O sea, nosotros también vamos a poder experimentar esto allá en el festival. Sí, claro, tenemos el gluten free, que es una pasta de maíz y arroz, tenemos espaguetis y espirales, los tornillitos. Sí, de colores. Sí, los tornillitos de colores son los tricolor, que también lo vamos a estar presentando allá. Tenemos las dos. Buenísimo, qué chulo. Sí, entonces eso va a ser con fórmula de vegetal, a base vegetal, más saludable. O sea, que no hay excusa, literalmente va a ser un festival para toda la familia, para los pequeños, con los juegos inflables. Y yo sé que a todo niño le encanta comer espaguetis. Ah, mi hija es fan de la pasta. Ay, no, una cosa increíble, son los más italianos, los niños. Sí. Sí, es de verdad. Y el hecho de que no haya excusa, que si la dieta, que todo lo demás, van a haber opciones. ¿Puedes repetir el horario en que va a estar el festival? Sí, claro. A partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, será en el Monumento Montesinos, importante, la boleta cuesta, perdón, 600 pesos. Ah, excelente. Incluye un adulto, un niño y un plato de pasta. Espérate, espérate. Ah, verdad, súper bien. Pero a ver si yo entendí, voy a parafrasear. Yo voy a llegar, voy a entrar, pago mis 600 pesos para poder entrar, por ejemplo, yo, que es mi hijo y yo, ¿verdad? Y entramos los dos y además de tomar una pastica para engañar a muchachos de una vez y ahorrar mis chalitos. Claro, sí, porque tú lo tienes que... Mira, porque empiezas a tener a ver, mami, quiero, mami, cómprame, mami. Mira, entonces, Manicruz y Martín Franco. Sí. Para el cierre. Para el cierre. Señores, Manicruz, en vivo, te lo digo, que lo vi en una actividad, no la había visto nunca, me sorprendí muchísimo. Sabía que tenía la capacidad, pero el show fue buenísimo. Sí, sí. Y Martín Franco lo he visto ya, o sea, que va a ser un evento muy bueno, muy bonito. Sí. Bueno, pues, de verdad, muchísimas gracias, primero, por venir aquí a visitarnos para que toda nuestra audiencia sepa de este festival y de cómo tener un domingo diferente en familia conectándose, gracias a Pasta Milano. Y le deseamos el mayor de los éxitos. Por allá pasaré para disfrutar de ese cierre, pero también disfrutar y conectar con mi familia y mis amigos. De verdad que muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Y a usted que se quedó en sintonía hasta ahora, muchísimas gracias. También recuerden que este espacio se retransmite a las seis y media de la tarde por AMETV y nuestra visión web a través de redemusica.com. Síguenos en todas las redes sociales como arrobaame47. Vamos a cambiar pronto, estamos digital. Pero, mientras tanto, síguenos por ahí para que se mantenga al tanto y conozca toda la información. Mira, importante que nos dé las redes sociales de Milano para que la gente, si necesita más información, atiendan el DM. De verdad que sí. Sí, tenemos el DM. También en los comentarios lo respondemos. Vamos a ver el tema de todo el festival, es arrobaMilanoRD. Muy fácil. Repítelo otra vez. ArrobaMilanoRD. Pues ya usted sabe, nos vemos el lunes, pero también este domingo en el Festival de la Pasta para volvernos a conectar. Nos vemos el lunes.